Bueno, para mí un gusto porque he sido ex-bombero también hasta que tuve la radio. Mirá vos. ¿Cómo andan las cosas? Esta mañana me está diciendo aquí de la producción que ha estado trabajando toda la noche con todo el cuerpo. Mirá, sí, sí, me han llamado esta mañana, le pedí mil disculpas, que no lo podía atender, hacía muy poco que me había costado. Hemos trabajado así ayer todo el día, después, bueno, mi trabajo particular esta semana coincide con la noche, así que 48 horas había dormido, solamente 5 horas. Así que, bueno, te pido disculpas. No, ningún problema. No te pude atender, pero estaba cansadísimo. Mirá, por suerte el agua está bajando, lento, pero está bajando. Hemos tenido ayer un día muy, muy largo, ha llovido muchísimo en poco tiempo. En toda la zona, y bueno, y Chabaza es el tránsito del agua, o sea, estamos parados sobre una cuenca que se llama la Carbinaria. Y todo el agua de la zona pasa por Chabaza. Así que, bueno, hemos sufrido las consecuencias del clima, inundaciones, mucha agua, agua dentro de las casas, en fin, lo que se ve y lo que se conoce públicamente. ¿En la zona de viviendas tiene mucha agua todavía? Mirá, dentro de casas, solamente en algunas, y muy pocos, el nivel bajó, bajó. Ayer hemos hecho un trabajo preventivo muy rápido, bomberos y gente acá de la comuna local, llevando, bueno, bolsas con arena y tapando lo más rápido que podíamos. Así que, bueno, gracias a ese trabajo rápido ha entrado poca agua, poca agua. Algunos casos muy puntuales donde, bueno, hay casas que son antiguas y han quedado bajos sobre el nivel, ¿viste? Te saluda mi compañero de trabajo, Nacho Tolosa. Martín, buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Recién hablábamos con Juan Carlos el tema de cómo era toda la situación en la zona urbana. ¿Qué es lo que sucede también en los lugares, por ejemplo, de Ruta Nacional número 33? Mirá, ayer estuvo complicado, estaba señalizado en el cruce acá de Chabaza. Nosotros decimos el cruce de Vigan, que es un cruce de ruta de la 33 con la 178. Para que la gente se ubique, es la que se toma para ir para el lado del pergamino, ¿no es cierto? Ahí estaba cortado porque, bueno, han hecho una obra donde se está haciendo una rotonda nueva. No hay una falta de ruta nueva, pero bueno, por lo que tengo entendido, a esta mañana, con precaución, se pasaba ya, ya se pasaba. Bien, bien. Había mucha agua, se había complicado en un determinado momento también la ruta, ¿no? Había mucha agua, había mucha agua. Lo que yo te decía, como estamos parados sobre una cuenca donde pasa toda el agua, no sé si ustedes conocen, antes de llegar a Chabaza, hay un cruce, un cruce, perdón, una curva muy pronunciada. Sí. Bueno, por ahí también el agua cruzaba, que venía en sentido oeste-este, sobre la ruta, sobre la ruta, sí, también en una zona que estaba muy, muy complicada, muy complicado. Vos que estás más cerca de toda esa zona entre Calcinga y Chabaza, ¿cuál es el lugar más complicado de la ruta 33 para la gente de Rufino que transita por ese lugar? Mirá, ayer estaba, ahora todavía no tengo información, ayer a la tardzita, anoche, estaba complicado. Entre Chabaza y Villada, donde el agua, donde hay un arroyo, lo que se llama Saladillo, estaba al límite del borde, del puente, por sobrepasar el puente. Por lo que tengo entendido, anoche, tarde, se mantenía, así que supongo no habrá pasado. Pero bueno, complicado estaba. La curva, hasta que yo te nombraba, Calcinga y Chabaza, está sobre kilómetro 712, o sea, precisamente, y bueno, y en el cruce, que yo te nombré hace un ratito, desde la 33 con la 178. Esos eran dos lugares muy, muy complicados. O sea, viniendo de Rufino para el lado de Casilda, Rosario, ¿no es cierto? Martín, ¿las últimas lluvias fueron complicadas como esta, ya dentro de lo que es el radio urbano, o todo siempre fue más leve y ahora vieron un gran cambio? No, para nada, para nada. O sea, fueron lluvias normales, donde, bueno, por ahí algunas casas, algunas calles se anegaron, pero el agua se iba rápido. El problema acá es que llovió mucho, en poco tiempo y en todos lados. Y en un momento, bueno, el agua no tiene cómo salir. Y como salir, va saliendo lento y bueno, y Chabaza queda ahí, en el medio. Martín, ¿con qué dotación contás? Comentame un poco de cuartel de ustedes. Mirá, yo te comento cómo está conformado. Nosotros somos 32 bomberos, con dos camiones, dos autobombas, una urbana, una rural, dos camionetas, una tracción simple, una doble tracción, una ambulancia de alta complejidad y un camión cisterna. Ayer estuvo trabajando las dos camionetas y uno de los camiones. Y después, bueno, el camión lo tuvimos que parar, lo dejamos parado por el tema del agua, bueno, la ola que se genera cuando pasa un camión. Así que estuvimos con dos camionetas. Hicimos dos turnos, donde trabajamos de las 5 de la mañana hasta cerca del mediodía y después de cerca del mediodía hasta las 9 de la noche. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Chabaz? Estamos cerca de los 8.000, cerca de los 8.000 habitantes. ¿Han tenido apoyo, así, de otros cuarteles o de la federación? ¿Se han puesto en contacto con ustedes? Sí, se comunicaron inmediatamente con nosotros cuando vieron por los medios lo que estaba pasando acá en Chabaz, automáticamente me llamaron poniéndose a disposición. Lo que yo le contesté es que me den tiempo hasta la tardecita a ver qué veía con el tema del agua por los dosis se negaba a necesitar ir renovando a la gente, porque estaban muy cansados los chicos de acá. Pero por suerte, como se trabajó rápido y considero que viene a las 9 de la noche, a las 10 de la noche ya teníamos casi todo solucionado el tema de cuidar que no entraba en las casas. Así que les dije que se queden a la espera, que cualquier cosa, si llegue a lloviendo o subía el agua, lo iba a llamar, pero por ahora nos arreglábamos solos. Martín, es complicado también a veces estar en contacto con la gente, y digo complicado en el aspecto de que algunos se sienten muy mal por lo que les pasa en sus viviendas, del ingreso del agua y demás, decías, de las bolsas de arena y todo este sistema que han utilizado ustedes. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante esto y cómo los recibían a ustedes cuando se acercaban a colaborar? No, mirá, Chabás es un pueblo muy solidario, Nacho, muy, muy solidario. Al contrario, hemos tenido gente de imposición, o sea, vecinos que han solucionado su problema de forma temprana y se ponen a disposición para ayudar al vecino de al lado. No, no hemos tenido ningún problema, al contrario. Nos ha pasado, te cuento como experiencia, en el año 2003, cuando hemos sufrido un tornado, bueno, esta vez fue otra catástrofe diferente, otro tipo de aspectos climáticos diferentes, pero a lo que voy parecido a esa vez donde todo el mundo colaboraba con todo el mundo. No, no hemos tenido ninguna crítica, al contrario. O sea, Chabás es muy, muy solidario en ese tipo de cosas. Lo que hace a la parte de defensa civil de la provincia, han tenido, o por lo menos han llamado, que necesitan, estamos hablando de los pobladores, ¿no? Sí, sí, no, no, también, la gente de protección civil llamó automáticamente, se puso en contacto con el presidente comunal, los baldos salomones, o antes al lado, se han puesto a disposición a lo que necesitábamos, han venido también. Así que no, fue un trabajo rápido y bueno, y eso atenuó un poco todas las consecuencias, ¿no es cierto? Martín, te agradecemos tu gentileza de habernos atendido. Y bueno, lo mejor para ustedes es que esto se solucione, que puedan descansar los muchachos, ¿no? No, yo te agradezco a vos que te pusiste en contacto con nosotros para preguntar a ver cómo estábamos, y bueno, te vuelvo a pedir disculpas que no te pude atender esta mañana, pero estaba muy cansado, la verdad, muy muy cansado, había dormido muy poco en un par de horas. Y ya en pocos días vamos a andar por allá, porque ¿cuándo se realiza la Expo Chabás? Mirá, la Expo Chabás está armada para mayo. Ah, para mayo. No tengo mal entendida, no tengo una hermana que cerca, pero creo que son 16, 17, 18 o algo así. Sí, todos los años vamos para allá, para compartirlo con ustedes. Gracias Martín por tu atención. Gracias a vos por comunicarte, te mando una base muy grande y un saludo a la gente de toda la región. El jefe de bomberos, Martín Mastrovich, de Chabás, dialogando con la Unión.